El Tajín es una de las más grandes e impresionantes zonas arqueológicas a las que podemos visitar en México, ubicada en el estado de Veracruz y doblemente nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la primera por su ciudad prehispánica y la segunda por la tradición de los voladores de Papantla. En el video anterior visitamos Poza Rica y te mostré alguno de sus sitios de interés de la capital petrolera de nuestro país y en esta visita aprovechamos de conocer la zona arqueológica del Tajín. Ya después de que nos amaneciera desayunamos, por cierto probé las estrujadas, es la primera vez que las pruebo y me dicen que es muy típicas de esta región de Veracruz. Y ahora nos vamos hacia la zona arqueológica del Tajín. Esta ya no pertenece a Poza Rica como tal, pero sí está muy cerca, nos va a tomar unos 40 minutos llegar ahí y pues es de las zonas arqueológicas más importantes que tenemos en el país. Pertenece al municipio de Papantla que a la vez su cabecera es Pueblo Mágico y pues son parte de las actividades que pueden hacer cuando vengan a Poza Rica. Entonces nos vamos para allá. Esta zona arqueológica cuenta con un amplio estacionamiento. En teoría no tiene costo, pero siempre están los viene viene que te piden alguna cooperación voluntaria. Después de dejar tu vehículo o de bajarte del transporte, caminarás hacia la entrada donde verás algunos puestos con artesanías. Nosotros sí que aprovechamos y nos llevamos varias cosas, entre un imán de Papantla para mi refri, así como ropa. Ya estamos afuera de la zona arqueológica del Tajín y justamente nos están diciendo que a las 11 van a estar los voladores de Papantla y son las 10.37. Entonces nos vamos a esperar aquí 20 minutos a verlos, a hacer toda esta ceremonia y ya vamos a ingresar a la zona arqueológica. ¡Muy bonito! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡A las 11 de los voladores! ¡Cuatro precios! ¿No haces el luchador, no? El de la... Está muy bonito. ¿Sí? Está padre. ¡Precioso, sí! Súper bonito. Para la fiesta de Don Felipe, ¿no? Para la fiesta. Yo tengo vestido. Yo camisa, mira. ¿Te quedó bien, Mitch? ¿Si te lo vas a comprar o no? ¡Miren! ¡ELEI! 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 Está padre, ¿no? Sí, te queda muy bien. Bueno, ya mientras estamos aprovechando el tiempo en lo que mi amigo se prueba camisas de manta para recorrer la zona arqueológica y estar frescos, pues ya estamos viendo que están saliendo los voladores. Vamos a empezar a verlos. Estos representan los cuatro puntos cardinales. Danzan para pedir que haya lluvias. Gracias. Siempre que puedas, compra una artesanía. Los sábados y domingos hay representaciones del vuelo de los voladores de Papantla. Va a depender de los tiempos en los que llegues, ya sea que elijas verlos al principio de tu llegada o al final, antes de que te vayas. El lugar es justo frente a la entrada y en donde están las taquillas de la zona arqueológica. Ahí verás el monumental poste donde se suben los voladores. Los horarios pueden cambiar, pero normalmente son a las 11 de la mañana y a las 12 de la tarde. No tiene costo, pero pedirán alguna cooperación voluntaria. Esto va a depender de ti, de cuánto crees que valga su trabajo, su tradición y su esfuerzo. Mi recomendación es de 20 a 50 pesos por persona, ya que considero que tenemos que ayudar a preservar esta gran tradición de México y más siendo patrimonio de la humanidad. Espero que jóvenes encuentren en sus raíces un motivo de orgullo y, sobre todo, una forma de ganarse la vida. La danza de los voladores es un acto espiritual y una de las herencias culturales más fuertes de nuestro país. Se han encontrado registros que datan desde el periodo preclásico, es decir, tiempos antes de Cristo. Se tiene la creencia que este ritual es para pedir agua, para pedirle a los dioses que llueva y se acaben las sequías, y así poder tener una gran cosecha que apacigüe el hambre y la sed, porque sin agua no hay vida. En sus inicios, originalmente, se tenía que hacer con un árbol muy alto, mismo que seguía un ritual en un proceso de corte y de función de poste para su vuelo, una especie de sacrificio. En la actualidad, el poste o mástil es de acero y lo único que es de madera es el cuadro giratorio donde se suspenden los cuatro voladores con cuerdas sujetas a los pies. La altura del poste puede variar y va desde los 20 metros hasta los casi 40 metros. Este del Tajín me comentaron que está entre los 25 a 26 metros. La danza consta de cuatro personas, a las que también se les dice hombre pájaro. En su tradicional vestimenta llevan plumas de aves. Una persona más que es el líder es el que ejecuta la música y ritmo a través de un tambor y una pequeña flauta, quien también bailará y escupirá guardiente hacia los cuatro puntos cardinales. Finalizando esto, los cuatro hombres pájaros se tirarán de espaldas para comenzar su vuelo. Tradicionalmente, cada uno debe de dar las 13 vueltas en total para que juntas sumen 52 vueltas, que es la representación del ciclo solar. En el 2009, esta danza se convirtió en Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, y aquí se puede ver la placa que lo certifica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En el 2009, en Abu Dhabi, la UNESCO le otorgó el título de Patrimonio Intangible de la Humanidad a los voladores. Por eso es que en este pueblo mágico se encuentran dos cosas que son dos veces Patrimonio de la Humanidad, tanto la zona arqueológica como la ceremonia tradicional de los voladores. Imagínense, así de importante es el Tajín en Veracruz. Pues ahora sí ya nos vamos a ir hacia la zona arqueológica y pues empezar a recorrer uno de los sitios más importantes para la cultura totonaca. Como gran recomendación, si vas a esperar primero a ver a los voladores de Papantla, en cuanto llegues, compra tus boletos para la zona arqueológica, porque a casi todos se les olvida y cuando termine el vuelo, todos los que estaban viendo quieren comprar los boletos y la fila se hace muy larga. Entonces, cómpralos mejor en cuanto llegues, los guardas, ves el vuelo y ya pasas directo a la zona arqueológica sin tener que formarte. El costo es de $85 pesos por persona y también hay cafetería si es que no has desayunado. Ya estamos ingresando a la zona arqueológica del Tajín. El costo fue de $85 pesos. Como recomendación es de que nosotros nos dormimos y hubiéramos comprado primero los boletos, porque ya cuando está la ceremonia de los voladores, pues toda la gente se concentra y pues ya todos pasan a la taquilla a pagar y pues se hace una fila enorme. Pueden pagar mejor en las maquinitas con tarjeta de crédito o bien compren los boletos antes y ya se quedan al espectáculo de, bueno, a la ceremonia, perdón, a la ceremonia de los voladores de Papantla. Mejor de esa manera. O bien recorren a las 9 de la mañana la zona y a las 11 ya ven a los voladores cuando salgan y se vayan. Así ya no recorren esta zona con tanto sol. Es un poco difícil comprender lo que significa Tajín. Muchos lo resumen como la ciudad del trueno, la casa de los truenos, ciudad del dios del trueno o simplemente el trueno, que en la página de Lina dice que se cree que es la descarga que fulmina los árboles y que mata a los hombres. Otras versiones sugieren que es el conjunto de templos de donde sale humo constantemente, ya que aquí se quemaba mucho copal. Lo que es verdad es que es la zona arqueológica más importante de Veracruz, de esas pocas que pueden presumir ser Patrimonio de la Humanidad, junto con Palenque en Chiapas, Teotihuacán en Estado de México, Xochicalco en Morelos, Monte Albán en Oaxaca, Chichen Itza y Uxmal en Yucatán, Paquimé en Chihuahua y Calakmul en Campeche. Recordando que México es el país que más sitios tiene declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algo característico de la cultura totonaca es que en su arquitectura de los templos y edificios prehispánicos podemos encontrar los nichos, estas decoraciones cuadradas con fondo que podemos apreciar en nuestro recorrido. Estos tienen que ver con los calendarios y con la cosmovisión. Si viste mi video sobre el recorrido por Quetzalán, seguramente se te hace familiar a la zona arqueológica de Yohualichán y es que también habitó la misma cultura y que de hecho no está tan lejos de aquí, ya que está en el estado vecino de lo que hoy es Puebla. Al contrario de zonas arqueológicas como Xochicalco en Morelos, donde cada edificio prehispánico tiene su placa informativa y hasta QR para escuchar un audioguía, ahorita por el momento el Tajín no tiene nada de información en su interior. Espero que esto sea solamente algo momentáneo y en remodelación, porque sí hace falta. Si no le tomas una fotografía a la placa del inicio, adentro no verás nada de información, ya sea que contrates un guía en la entrada o simplemente vayas apreciando la arquitectura del lugar sin ningún tipo de información. El Tajín es uno de los sitios donde más canchas de juego de pelota vamos a encontrar. Aquí hay 17 y creo que hasta ahorita de las zonas arqueológicas que haya visitado en mi vida, la que más tiene es Cantona, en Puebla, pero el Tajín no se queda atrás. El pleno apogeo de esta ciudad fue del 600 al 900 después de Cristo. Mientras esta ciudad crecía, otras como Teotihuacán o Palenque decaían, y se calcula que el Tajín estuvo poblada hasta el 1200, manteniendo una gran influencia política, económica y cultural en la región de lo que hoy es Puebla y Veracruz. El templo que más destaca de todos es la Pirámide de los Nichos, compuesta de siete bases o plataformas. Es única y cuenta con 365 nichos a la vista, las cuales también se relacionan con cuevas y entradas al inframundo. Esta es la edificación más visitada y representativa del Tajín. No se te olvide visitarla. Uno de los gobernantes más representativos en la historia del Tajín fue Trece Conejo, quien se hacía llamar el representante o enviado de Quetzalcóatl. Él modificó algunas de las edificaciones prehispánicas que podemos ver. No cabe duda que es un sitio espectacular y un imperdible del estado de Veracruz que tienes que conocer al menos una vez en tu vida, doblemente declarado Patrimonio de la Humanidad y un Orgullo de México. Como consejo, trae agua, sombrero o sombrilla, porque el sol y el calor es intenso. Con esto hemos concluido nuestro paseo por el Tajín. Bueno, Andarigos, ya después de hacer este recorrido, pues ya nos vamos hacia el hotel de manera rápida, cambiarnos e irnos hacia la fiesta de mi amigo. Ya llegó el día y pues aprovechamos muy bien, tanto viernes como sábado, para conocer Poza Rica, Castillo y pues hoy el Tajín, aunque ya pertenece a Papantla, como ya lo dije, Papantla, Poblo Mágico, pero pues también lo voy a incluir en este video. Aunque solo viajamos a Poza Rica por tres días, fue magnífico conocer más de la historia de este estado y qué mejor que con la compañía de mis amigos. Tú también aprovecha cualquier pretexto para viajar por México. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos cada domingo con un video nuevo de algún rincón de este maravilloso país. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!